Y ahora sí, vamos a estrenar un nuevo bloque aquí en el programa, que por lo menos saldrá una vez al mes. Esto con la intención de ayudarlos a ustedes. Señora, ponga mucha atención. Usted también, señor, que está ahí al costado. La señora no sabe qué hacer. Señora, no sabe a dónde mandarlo. No tiene trabajo. De repente es tu hijo. Ha terminado recién el colegio y no tiene trabajo. Le voy a dar una idea. O simplemente, de repente, para que mejore su hogar, para decorarla. Este bloque se va a llamar Mejorando la Casa. Y estuvimos en... La verdad es que vimos, se nos ocurrió, la verdad. Vimos un cajón prácticamente con material reciclado. ¿Quiere ver cómo quedó? ¿Quiere ver para qué sirve? ¿Quiere ver qué puede hacer usted con esto? ¿O puede de repente ser una fuente de ingreso y volverse de repente un trabajo para usted? Pues vamos a verlo porque le va a encantar. Nos bajamos aquí porque vi algo muy interesante. Vamos a buscar a la señora. Ahí está la señora. Señora, he visto por aquí algo muy interesante. ¿De dónde viene la madera? Viene exportado de Chile. De Chile. Yo quiero saber cuánto está esa madera, esta larga. ¿Cuánto está en esa larga? La larga está dos soles. Muy bien, vamos a poncharla para que la vean. Esta madera, se me ha ocurrido una idea, es un cajón y vamos a ver lo que vamos a hacer con ella. Miren también lo que hay acá. ¿Cuánto cuesta? Siete soles. Siete soles. Hay un montón de madera. ¿De dónde le traen esta madera, señora? Se viene de Pachacamac. ¿De una empresa? Sí. Ya. Muy bien. ¿Y llevan mucho de esto? Bastante, señorita. Bastante, bastante. A pino chileno se llama. A pino chileno. ¿Ya le traen así, ya como, no? Compramos por cantidad. Compran por cantidad, muy bien. Muy bien, yo me voy a llevar este, señora. ¿Cuánto me va a dejar? A ver, un poquito. Te dejo dos y soles, señorita. Ah, con su rebaja, pues, señora. Ya diez soles. Ah, listo, ya diez soles. Me lo llevo, entonces. Muy bien, ese cajón también está muy bonito. Vamos a... Para guardar juguetes, puede ser para cualquier cosa. Enfócalo. ¿Cuánto está ese cajón, señora? Quince soles, dice la señora. Muy bien. Entonces, voy a llevarme primero este. Y luego me llevaré este. Listo. Entonces, muchas gracias, señor. Invite a las personas. ¿Dónde está ubicada? Ya, esta es primera... Calle principal de Carapongo. Carretera Carapongo. Se llama Manzana Gel, lote 9. Lugar. Gran Chapagán se llama la avenida. Pero uno que viene por esta carretera, de hecho, que la va a ver, ¿no? Muy bien. Costado del rinconcito ayacuchano. Muy bien, gracias, señora. He traído un cajón que está allá afuera. En realidad he traído dos. Uno es largo. Venga por acá. Ahí está. Y el otro es uno pequeño. El largo quiero que sea un cajón para multiusos, donde pueda guardar zapatos, cualquier cosa. Y este otro quiero que sea un cajón un poco más alto. ¿Su esposo lo podrá hacer? ¿Ustedes lo podrán trabajar? Claro, por supuesto. Ya, muy bien. Entonces, ¿en cuántos días vengo? Unos... Claro, puede venir. Mañana, ya, listo. Entonces, mañana vengo por esto. Vamos a ver qué bien. Me han dicho que trabaja muy bien el señor Baltasar. Ya. Gracias. Mañana nos vemos. He venido un táctico, me dijo el señor carpintero. Que venga el día siguiente, ya que estoy, para ver mi trabajo. Estoy ansiosa, quiero verlo. ¡Hombre, levantar, rabandería, levantar! Señor Baltasar. Buenos días. Buenos días. A ver, vamos a ver. Estoy ansiosa, quiero verlo, quiero verlo. De hecho, que ustedes también. Buenos días, señor Baltasar. ¿Qué tal? ¿Un momento vamos? Sí. Ya terminamos ya el trabajo. A ver, vamos a ver. ¿Mucho trabajo, le damos? ¡No! 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 ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Felicitaciones! Me habían dicho que era bueno, pero no tanto. ¿Qué tal? ¿Qué ha hecho? ¿Qué trabaja eso acá? Gracias por confiar en mi persona. Me empezaron. Me dejó un trabajo de imaginación para aplicar en el hogar. Y lo que estamos haciendo es ahorita, como ustedes están viendo, el acabado perfecto, en color natural. La madera pinta. Está increíble, de verdad. ¿Cómo de una madera prácticamente reciclada ha hecho un trabajo tan bonito, no? Justamente esa es la idea, ¿no? De aplicar una imaginación y darle utilidad para el hogar. Claro que usted también ahí tiene maderas nuevas, ¿no? Para alguien que de repente quiere con maderas más nuevas. Claro. Claro. Líneamente acá hay madera pino, nuevo, cambiaría más el aspecto en este acabado, ¿no? Aquí solo me está cobrando la mano de obra, prácticamente, ¿verdad? Así es, así, solamente mano de obra, mano de obra, la imaginación, ¿no? Porque normalmente casi esto en tiendas, yo lo he visto en Sol, en Casas Ideas, en 300, 150, la verdad es que vale la pena, ¿no? Sí, definitivamente es así. Acá se le está cobrando solamente la mano de obra, será un costo medio menor de 50%. Estoy segura que así como yo me he quedado asombrada porque me ha encantado. Hay mucha gente que va a querer, ¿dónde lo podemos invitar, señor Baltasar? Acá en la carretera central, frente a San Juan Bosco, en el cabrito 695. Está facilito. Sí, una cuadra antes de la bata, de la fábrica bata. Está facilito de encontrarlo, para el frente de Don Bosco, para el aero Don Bosco, ¿no? Y ahí lo encontramos al señor Baltasar que hace maravillas, como ya lo ha podido ver. Felicitaciones, señor Baltasar. De verdad me encantó el trabajo, estoy feliz. Gracias. Al final compré tres cajones. Como vieron, dos largos de estos y solamente a este lo hemos hecho limpiar. Y miren cómo ha quedado. Hemos puesto macetas aquí, ornamental, bonito, en la entrada de la casa. Se ve súper. Esta es una de las ideas las cuales usted puede utilizar estos cajones. Y usted los vio, estaban horribles, ¿no? Una cepilladita, una limpiadita, si usted gusta, ya los hace pintar y quedaría todavía mucho mejor. Ahora vamos a ver qué hacemos con los otros dos cajones. Bueno amigos, como verán, este es un cajón multiusos que no solamente puedo utilizarlo para guardar zapatos, sino también libros, ropa, juguetes, lo que usted quiera puede guardar aquí. Aparte de que es un cajón decorativo, usted lo puede utilizar así, a pie de cama, o también en su terraza, en su sala, en cualquier lugar. Como verán, se va a ver bien porque es decorativo. Y lo más importante, amigos, que usted lo puede hacer. Así que hágalo usted mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos, amigos, así al final de este programa. Espero que haya sido de su agrado. Todo ha sido con mucho cariño. Los espero, como siempre, todos los domingos, al mediodía, ya lo sabe, tenemos una cita. Venimos preparando más cosas para ustedes. No se muevan de mi sintonía. Acompáñenme siempre. Y debo agradecer, hacer un agradecimiento el día de hoy a Grisel, quien me peinó. A ella la encontramos en la galería El Sol de Arica, Interiores 30. Debo agradecer también a la gente que aquí trabaja conmigo para que este programa salga para ustedes. Y espero que les haya gustado. Al productor, Raúl Zamaniego, un beso para él. Y a mi camarógrafo, Rudy Córdoba. Gracias y se da hasta la próxima semana. Los quiero. ¡Chao!